Karina López, Emilia Claudeville, multitalenta, agency reverso, que es real y que no. Daniela Celis celebró los dos meses de su gemela Saimé y la Janicol Nuemán embarazada y al rojo vivo con su vestido de seda Javier Milei y la foto inédita y nunca antes vista como arquero Sabrina Rojas y Flor Vigna se reconciliaron, cerramos un capítulo noticias. Encuesta, el 80% de los argentinos no pueden ahorrar Maricler Alessandro Michele es oficialmente nuevo director creativo de Valentino Caras. Revelan la provocación de la actual esposa de Fernando Gago con Gisela Dulco para Brisas Peyote presentó su SV más exclusivo. Compartí esta nota Emilia Claudeville comenzó como modelo y se volvió popular como panelista de Duro de Domar pero luego de varios años en pantalla. Se animó a dejar las mieles de lo mediático para seguir su camino, darle prioridad a su vocación de actriz. Mi carrera ha paseado por distintos rubros pero creo que fue por la temprana edad en la empecé. Yo me fui de San Juan a los 16 años. Primero pensé que lo mío iba a ser la danza, después me encontré con el modelaje pero me di cuenta de que eso no era suficiente. Siempre la curiosidad ha sido mi motor, le contó Emilia Caras. Tras una intensa formación dramática, la actriz de Multitalenta Agencia hoy es parte de Reverso, que es real y que no, la obra que acaba de estrenarse con éxito en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza y en la que comparte cartel con un elenco soñado. Encabezado por Carla Peterson, Diego Cremonesi, Marco Antonio Caponi, Nicolás García Hume y Juan Isola. Esta obra llega en un momento en el que siento que estoy capacitada. Porque vengo de muchos años de estudio, afirmó Emilia. Yo pensaba que duro de domar iba a ser transitorio y terminó durando cuatro años. Sin embargo, nunca hice algo que no tuvieran ganas. Me daba culpa no aprovechar las oportunidades que me surgían. Aunque lo que sí sentía era que estaba postergando algo. Por eso cuando terminé de hacer ese programa sentí una claridad muy contundente. Dije che, es ahora, explicó Emilia. Y. Agregó sobre su presente, no estoy enemistada ni con la tele o con el modelaje, pero era hora de hacerme cargo de mi actriz. De abrazarla y conectar con ese deseo y con el riesgo que implicaba, agrega Claudeville. Luego de haber tomado la decisión más acertada. Emilia disfruta los logros obtenidos. Y es que a Claudeville se la puede descubrir en las ficciones 100 días para enamorarse. Limbo, Star y más recientemente en Frágiles, por Flow, además de 30 días con mi ex, la película y ópera prima de Adrián Suar como director. También en Diario de un gigoló, la serie producida por Underground y Telemundo y emitida por Netflix. Con funciones programadas los viernes. Sábados y domingos hasta julio. Reverso, la obra que protagoniza Claudeville es una comedia dramática, con giros inesperados sobre la realidad virtual. Escrita y dirigida por Matías Feldman, prestigioso director de la escena nacional y también pareja de Emilia. Hace seis años. Que estamos juntos con Matías y es la primera vez que trabajamos juntos. Somos muy compañeros y siempre hemos colaborado en cada proyecto de uno u otro. Él tiene un recorrido increíble a nivel teatral. Antes de ser mi pareja era un director que yo admiraba. Lo hice desde siempre. Concluyó Feliz Claudeville. Foto Federico de Bártolo. Producción, Sol Miranda. Agradecimientos. Pelo Cris Canigna para Serini, Net Makeup, Irene Arcir y Videocartelera, Chorro Cio, Abrodos, Arrobas, Modio Oficial, Arrobas, Eguacer.